¿Qué es la ley de la inercia? ¿Qué es la ley de la inercia? ¿Qué es la ley de la inercia? Son materiales químicamente similares estos dos. Y se parecen, porque todavía en el ámbar hay algo de carbón, se parecen al ámbar. El ámbar no es fácil encontrarlo. Sí hay lugares donde es relativamente abundante, pero aún así es un material relativamente caro. Y por eso no lo traen. El pobrezó. Tengo unas piezas de ámbar que no tienen fósiles adentro, entonces tienen dos meses. Entonces, para el día de hoy decidí traer mejor esta antigua regla de plástico y el maldito de todo, para observar lo que sucede. Y que observaron los griegos, cuando, no sé, se vestían con diferentes fibras, lana, la lana era muy usada en Grecia, criaban correos. Y cuando se frotaba, quizás, cuando uno camina, la ropa se frota con uno. Y a veces, quizás, observaron algo similar a esto. Aunque, bueno, los griegos no conocían el papel, el papel se inventó en China. Sabes que estaban en China, que consiguieran papel los griegos. El ámbar, supongamos que esto es ámbar, atraía algunos materiales. Curioso, no solamente materiales fibrosos, vegetales, ese papel es una fibra vegetal, o derivado de vegetales. Sigo también, metales, como el aluminio. Este fenómeno interesante, curioso, chistoso, podríamos haber dicho, ah, era Dios Thor, no, Dios Thor, no existía, eran los griegos, aquí le echamos la culpa. Zeus, pero, no, Zeus era el mismo, el dios del trono. No, no, no decían que era Zeus. Le llamaban ese lámpar, pero en griego. Electrón. Electrón es ámbar en griego. Entonces, los fenómenos del ámbar, los fenómenos del ámbar, se llamaban fenómenos eléctricos. ¿Qué es esto? Electricidad. ¿Qué es eso? Lo que hace el ámbar. Bueno, más una especificación ya más racional, que es el poder de Zeus. Además, quizá pudiéramos calcular la masa de ese fragmento de material metálico, o fibroso, vegetal, y usar la mecánica Newton, ya nada más que Newton tampoco había nacido todavía entonces, pero podríamos hoy en día tal vez calcular, midiendo la rapidez del movimiento, la aceleración, está en reposo, punta. Y es más, ni siquiera tuve que tocarlo. ¿Se fijaron? Es otra cosa interesante. Hasta ahorita no hemos visto que en la mecánica, para provocar un cambio de posición en la materia, debíamos interactuar con ella, tocarla. Ahorita lo que estamos viendo es que no es necesario tocar al material, a la materia, para provocarle un cambio de posición, para provocarle un cambio en su estado de posición. ¿Cómo lo hacemos? Usamos el ámbar, el eléctron, usamos la electricidad. Quiere decir que la electricidad de Zeus sería una fuerza. Y estamos aquí representando a la fracción. Eje subíndice E. Pasó el tiempo, mucho tiempo, hablamos de los griegos, hace dos mil quinientos años aproximadamente, la cultura griega es conquistada por la cultura romana, llegan los romanos, medio bárbaros, conquistan a los griegos y adoptan la cultura griega. En lugar de imponer, en lugar de imponer la cultura romana a los griegos, toman la cultura griega y la, diríamos hoy en día, la tropicalizan, la hacen romana. De ahí que mucho de lo que vemos en la cultura romana, en la película itálica, o en los lugares donde ocupaban los romanos, vemos cosas muy parecidas a las que había en Grecia. Entonces, de hecho, tenían la misma cosmología o cosmovisión. Tenían la misma, no iba a ser nada más que, en lugar de que se llamara John, le decían Juan. En lugar de que fuera Zeus, le decían Cúpiter. En lugar de que le decían Cronos, era Saturno. En lugar de que sea Cronita, era Venus. Entonces, y de esas dos culturas es donde proviene realmente la nuestra, habiendo sido muchos años después conquistados por los ibéricos, que a su vez habían sido conquistados por los romanos. Pues, esa cultura se transmite de sociedad a sociedad y llega hasta nuestra cultura latinoamericana, o hiperamericana, podemos decir. Y es por eso que usamos tanto palabras derivadas del liego como palabras derivadas del latín para describir palabras de la historia. E incluso, ya formalmente en ciencia, son las dos raíces etimológicas que utilizamos frecuentemente para llamar a los fenómenos científicos y a los fenómenos científicos. Utilizar la ciencia para llamar a todos, porque no son fenómenos científicos. La ciencia es una forma de ver a la naturaleza, de pensar sobre la naturaleza para interpretarla. Es una forma, simplemente es una forma de ver y pensar, pero a diferencia de otras, es crítica y basada en evidencias. Basada en lo que vemos, todavía más debemos poder reproducirlo. No es de que yo lo hice y ahora crean de palabra de yo. No, 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 hay que verificar, hay que confirmar. Y si alguien otra vez encuentra una observación diferente, un comportamiento diferente, que incluso contradice lo que yo había dicho antes, pues con la pena tengo que aceptar que mi afirmación ya no es totalmente válida, o incluso puede ser totalmente válida. Hemos visto algunos ejemplos de esas formas de evolución del conocimiento utilizando esa forma de pensar llamada ciencia. Por eso que les digo, la ciencia la podemos usar aquí en el laboratorio, la podemos estudiar en las aulas o en la universidad, y la debemos usar en la calle para no colisionar cuando se pone la luz amarilla en la universidad. ¿Bien? Quizá la granidad procede de otros. Entonces, es interesante ver entonces que ahorita lo que conté fue el ámparo, la regla de plástico. Pero hay otros materiales, de hecho materiales antiguos, materiales antiguos, ¿qué es fácil que están por ahí? Una de las varillas de... Un poquito más. Esta varilla. Y la voy a frotar con... Pon, pon, pon. Con nifando adelante. El vidrio mencionamos, lo descubrió en los cenizos. Lo conocían los griegos, lo usaban los griegos. También era relativamente raro. Era caro, se usaba como joya, y por eso se traía junto con la ropa. Por lo que es probable que también se frotara accidentalmente. Y vería... Vamos a ver qué es lo que pudieron haber observado los dientes. No, pues no. Tampoco el aluminio. Oh, frustración. Probemos con la seda, que es otra fibra, también conocida desde antes, que se usaba para ropas, para prendas. Cortemos. No vemos nada con el papel. Sí hay un poco con el aluminio. Se alcanzó a mover. Un poco. Aunque parece no ser reproducible, decimos en ciencia. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a proceder a utilizar todos los materiales, de ese material que sería... ¿En qué parte de acá? ¿En qué parte de acá? ¿En qué parte de acá? Nuestros ya tradicionales globos de la clase de física. Este es uno. Voy a... Cortarlo aquí. ¿Ven? Hay otras cosas que las puse de aquí en este fondo. ¿Ven? ¿Ven? Si lo hago así, no lo voy a hacer. Espero que vea. Y me espero ver. Para que lo vea también. Y le voy a poner... ¿Otro bloco? Igual. Ahí está. Ahí está. La próxima. Uy. Me cayó. Vamos a comenzar el voluntario. Este sitio va ahí. Aquí está. Un poco. Ah. Ahí está. Ahí está. Voy a tomar... La varilla de vídeo. Con... La bufanda de lana. Vamos a ver qué sucede. ¿Obserrado nada? Sí, señor. Vamos a probar con el otro. ¿Obserrado? El otro globo anda de desobediente. ¿Puede estar? Sí, señor. Si parece que el vidrio frotado con la lana, sí puede atraer al globo, que es de material similar al de la regla. Serían globo de ámbar, podríamos decir. ¿Qué sucede si acerco dos materiales similares? O igual, no sé si... Otra vez. Sin contacto. Suena a magia. Bueno, se ve como magia, ¿no? Pero no es magia. Es electrón. Es electricidad. Es fuerza natural. No es fuerza sobrenatural. Por eso no es magia. La magia acude a la explicación sobrenatural. Entonces, con la regla de plástico de ámbar, electrón de ámbar, veo que otro material similar al ámbar, un globo de hule, se aleja de él. Mientras que el vidrio, la bahía de vidrio, tiende a... Atraer, no es un globo de ámbar. No es un globo de ámbar. ¿Puedes que es por la posición en la que está? Aquí hay una... Llamaremos fuerza de tensión. Ahí está. ¿Puedes que es por la posición en la que está atando? Hay fuerzas de tensión que hacen que sea más fácil moverse hacia un lado que hacia otro. Vamos a ver qué sucede si usamos, en lugar de la... bufanda de lana, la bufanda de seda. ¿Puedes que es por la posición en la que está atando? Entonces, aunque encontramos, en el caso del papel y el aluminio, diferencia entre las dos fibras, No encontramos diferencia respecto al material que estamos usando para interactuar con los globos. De ámbar diríamos. Vamos a ver la varilla de vidrio. ¿Qué pasó? Cuando la froté con la rana, ¿qué sucedió? Se separó. Cuando la frotó con la de seda, ¿se atrae? Incluso un poquito más fuerte aquí. Finalmente parece que la diferencia radica en algunos materiales. Y es más evidente, más que en las fibras, más evidente es la diferencia entre estos dos. Entre el material tipo ámbar, el ámbar es una resina y el vidrio, que es un material de vidrio, podríamos decirle. De hecho, este fenómeno fue observado después de la caída de la cultura grecorromana, después del oscurantismo de la Edad Media, año aproximadamente 1414-417, por ahí es donde se da la última, el último tropezón y caída final de la cultura grecorromana. Y cae el Imperio Romano y la humanidad entra en una época donde lo que dominaba, la visión que dominaba para observar el cosmos, la cosmovisión dominante, estaba basada en pensamiento mágico. ¿Cómo le llamamos a esa época? Edad Media o el oscurantismo de la Edad Media. Podríamos decir que estaríamos así, a oscuras. Afortunadamente, parte de ese conocimiento que se generó en la cultura grega, antes en la cultura bavirónica, era una secuencia de culturas que van transmitiendo el conocimiento, enriqueciéndolo, con mezclas de explicaciones racionales, explicaciones mágico-fantásticas, religiosas, no desapareció totalmente. Algo se logró rescatar, salvar, curiosamente, a través de algunos de esos mismos, algunos miembros de esa comunidad que provocó la caída final de la cultura recorromana, que fue los fieles creyentes del cristianismo. Algunos de los líderes de esos movimientos guardaron parte de lo que se rescató y que no se quemó, ¿por qué no se quemó? Lo quemaron. Lo destruyeron, porque iba en contra de lo que decía el otro libro. Entonces, algo se rescata, lo estudian, lo cultivan y se conserva en monasterios. Luego, la cultura cristiana entra en conflicto con las culturas derivadas del cristianismo también, el cristianismo se deriva del culturaismo, pero del cristianismo se deriva el islamismo. el cristiano Gracias por ver el video.